Durante la crisis sanitaria pusimos en marcha el portal aragón.es barra coronavirus como una iniciativa transversal para agrupar la información de interés al ciudadano y ofrecérsela de una forma fácil y útil. Del 20 de abril al 20 de mayo hemos tenido más de 1,8 millones de accesos a las páginas del portal de coronavirus. Con educación gestionamos más de 200 líneas y routers 4G para alumnos que no tenían capacidad. Con Salud y Elías canalizamos la donación y adquisición de más de 175 dispositivos y líneas para las iniciativas de videoconferencias para pacientes y residentes que no podían comunicarse con sus familias ni ser visitados. Y con el Salud canalizamos también la donación de otras 100 dispositivos y líneas para una iniciativa de atención domiciliaria conectada en la que los propios médicos son los que llevan los dispositivos y esos dispositivos están conectados a todos los servicios de salud para pedir citas, solicitar pruebas, etcétera, de aquellos ciudadanos que por sus motivos están en sus casas y no pueden desplazarse en ningún centro de salud. Gracias por ver el video.